¿Y qué es la ritmoterapia? nos preguntamos y por supuesto nuestros televidentes de A Simple Vista TV también le damos la bienvenida a nuestro invitado de ese día Ricky Martínez está con nosotros para platicarnos sobre ese tema de ritmoterapia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, qué honor gracias por la invitación Para saber, explícanos qué significa, qué es lo que se hace en la ritmoterapia La ritmoterapia es una herramienta que creé hace ya 10 años de investigación y hasta ahorita ya van más de 500 escuelas trabajadas a través de puros ritmos de percusión y instrumentos que generan frecuencias específicas y trabajando con neurólogos terapeutas psicólogos doctores logramos medir cada frecuencia que emite cada tambor tratando de crear sinapsis neuronales para ayudar a a regular el tono muscular a pensamiento matemático a lenguajes de su percepción y sobre todo en el trabajo está dirigido a niños a niños en escuelas ¿Y busca los ciudadanos la población estos métodos las terapias rítmicas? Pues gracias a Dios sí ahorita ya van más de ¿cuántos años? pues bastantes que tengo agenda llena así trabajando en muchas escuelas de aquí de la ciudad y ahorita ya en varios países como Colombia Estados Unidos Cuba y próximamente si sale todo bien Canadá Argentina va para allá ¿Cómo surge la ritmoterapia en Chihuahua? ¿Tiene mucho? ¿Poco tiempo? Empecé trabajando con niños de en las comunidades de la Sierra Tarahumara donde había violencia extrema y yo iba con la intención de enseñarles a cuidar el medio ambiente creando instrumentos con basura y duré tres meses trabajando ahí internado pero el resultado fue tan mágico no solo en la cuestión ecológica sino que empecé que los niños empecé a ver que los niños hacían tareas ya no se peleaban entre ellos eh tenían menos ansiedad y en los primeros test que les apliqué a los niños los resultados eran mucha ansiedad mucha violencia mucha impulsividad impulsividad y al final hicimos un concierto en la caída de la cascada Basas Tianchi fue algo pues con un escenario único porque pocas veces no lleva agua ese día no tenía nada de agua entonces estábamos justo en la caída de la cascada ahí montamos el escenario y vino gente de Alemania de Francia a grabar ese concierto tan bonito y resultado que muchos niños al final de los tres meses querían ser músicos ah que bien y los papás me abordaban me decían es que ya hace tareas ya no le peguen los perros ya platicanos 14 de noviembre 19 horas Teatro de la Ciudad y que van a encontrar ahí que es lo que van a hacer que se requiere llevar primero llevar toda la disposición de aprender algo nuevo y saber que van a salir integrados con las personas que vayan a disfrutar al maestro Kiwi que viene de África que es un lujo tenerlo aquí y que para mi es un honor compartir escenario con él y aparte que es una dos herramientas logoterapia y musicoterapia juntos entonces va a ser algo muy muy único por favor vayan que queremos demostrarle que en Chihuahua podemos cambiar el mundo así rápidamente ¿quién es Ricky Martínez? ¿cómo surge? orgullosamente chihuahuense surjo de la escuela del centro de estudios musicales con el profe Manuel Bernal mi papá musical y músico de profesión papá esposo muy 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 feliz aplausos ¡Gracias!